37, lateral que va a ser Milán, allá donde está la bandera de buceo, de increíble amor de iglesias puros la gente de Peñarol, de todos los barrios, llegando al estadio para alentar el equipo en este 0 a 0, vino el gol de Milán, soltó para la Quintana, la Quintana se la devuelve a Milán la tira contra el área, ha llamado bombeado el centro, la va sacando como puede, vino para Ben Hernández penal, 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 dijo Leodán González penal, penal para Peñarol en un centro bombeado, sin mayores pretensiones fue a buscar a Ben Hernández, penal de Novik, penal de Novik, termina marcando Leodán González, bajo, penal para Peñarol a primera instancia realmente me pareció, ahora en esta reiteración no sé si lo llega a tocar realmente quiero volver a ver la reiteración, a primera instancia de acá arriba, en un noveno piso me pareció real, creo que hasta el entrenador pidió un cambio, ¿no? de ejecutante Abel Hernández se va a hacer cargo del penal, ahí vamos a ver la reiteración en primera instancia no hay penal, en segunda instancia a ver lo de Novik sí, sí, lo agarran tocando y va a rematar Abel Hernández el penal 38, le va a pegar Abel Hernández al tiro penal ahora está hablando con el barrio, está hablando con el barrio Juan González qué noche, qué noche Novik, qué noche Novik, agarró un penal, dio otro penal para qué va Abel, prepara el arquero, rebote gol 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 de Peñarón Abel, Abel Hernández, Abel Hernández mal pateado, lo volvió a atajar el arquero y el rebote lo encontró Abel Hernández, que tenía todo el arco, que la tocó abajo la pelota ingresó al fondo del arco y se mete para que Peñarón abra la cuenta para poner oro y carbón en este estadio campeón del siglo para que la tribuna sea un carnaval, en este domingo de carnaval Abel Hernández, que le pegó mal, pero que la fue a buscar con alma y vida y la tocó suave al fondo del arco a los 39, la joya Abel Hernández, está ganando Peñarón fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo mala suerte tuvo el arquero, que se le escapa de las manos, lo contiene el penal hay que computar como un penal atajado, se le escapa y Abel Hernández estaba solo para convertir no me gustó como lo pateó, pero creo que fue mucho más meritorio el trabajo del arquero tres penales marrados en un primer tiempo de ese récord realmente increíble lo que está pasando en el partido a base de penales, es la cosa, marraron uno cada uno marró el segundo Peñarón en el mismo arco que Abel Hernández en un partido amistoso también había errado y lo había pateado de mala manera como en esta oportunidad, el rebote primero en la mano del arquero y después en el pie fue lo que volvió a habilitar a Abel Hernández y ya sí ahí sin nadie que pudiera atajar pudo convertir su primer gol en esta vuelta Peñarón de manera oficial